Hola chicos, una de las historias más fascinantes de la humanidad es la historia de la evolución, es decir, de cómo las especies, animales y vegetales han ido cambiando a lo largo de los tiempos hasta transformarse en lo que hoy en día son. Pero la historia de la evolución tiene una historia muy corta. ¿Por qué? Porque no se sabía qué era la evolución hasta muy recientemente, hasta hace aproximadamente 150 años aproximadamente. ¿Qué se creía antes? Pues antes simplemente se creía en la teoría de lo que se llama el creacionismo, es decir, hacer caso de lo que decía la Biblia y el mundo cristiano, lo que pensaba era lo que se señalaba en los libros antiguos del Génesis, el Éxodo, etcétera, que contaban que un día Dios decidió crear a los animales y vegetales y luego hubo un diluvio y una selección de las especies en parejas en el arca de Noé, que llegaron a ser lo que pues hoy encontramos en nuestras calles y bosques y sabanas. Y esa era la historia de la creación. Y todos los esfuerzos por parte de los historiadores, arqueólogos, estaban dirigidos a demostrar que esa historia de la creación era cierta. ¿Por qué? Porque no se tenía ninguna teoría alternativa. Pero llegó el siglo XIX, que es el siglo, podemos decirlo, no es verdad, pero podemos decirlo en cierta manera, que es el siglo de la ciencia, donde nació la ciencia. Y no es verdad porque antes había ciencia, pero es el siglo en que la ciencia se abre paso, se abre camino entre la multitud y alcanza el primer lugar. Es decir, la ciencia alcanza el grado máximo de importancia para la humanidad y todo aquello que puede llegar a demostrarse a través de la ciencia se toma como verdad. En el siglo XIX es cuando aparecieron las teorías alternativas al creacionismo. Y os voy a hablar de dos teorías, digamos, que son las que tuvieron más éxito en esa época, aunque luego nos vamos a quedar con una de ellas. La primera gran teoría es el llamado lamarquismo. Lamarck, que era un naturalista francés, lo que pensó es que las especies se esforzaban a lo largo de sus vidas para conseguir alimento, para defenderse, para abrirse paso en su hábitat. Y con ese esfuerzo personal, todas aquellas habilidades que habían adquirido a lo largo de su vida se pasaban a su descendencia. Es decir, las habilidades adquiridas se transmiten de generación en generación. El ejemplo más clásico, el más conocido, pues que señaló el propio Lamarck, que es el de las jirafas. Pues las jirafas, a base de esfuerzo, a base de estirar y estirar su cuello para llegar a los árboles y así no tener que competir con casi a ninguna especie por el alimento, pues consiguieron traspasar esa característica a los hijos y así poco a poco, generación en generación, ese cuello de las jirafas se fue estirando y estirando y estirando. Pero luego hay otro personaje muy importante, importantísimo, genial en la historia, que es Charles Darwin. Charles Darwin es británico y a lo largo de su vida fue un gran curioso, un gran explorador, un gran científico. Y hubo un viaje que marcó para siempre su historia y por consiguiente también la nuestra. Y es un viaje que hizo a bordo del barco llamado Beagle a las islas... no me sale el nombre... bueno, ahora me acordaré, ¿vale? Hizo un... a las Galápagos, a las Galápagos que no me acordaba. Hizo un viaje hasta allí y allí descubrió fascinado cómo la naturaleza había buscado las castañas para generar allí especies totalmente adaptadas a ese hábitat, ¿vale? A ese nicho ecológico que se llama. Y uno de los ejemplos que más le fascinaron fue el pájaro carpintero y vio cómo había una especie de pájaro que desarrolló un pico fuertísimo, la habilidad de picotear en las cortezas de los árboles para de ahí extraer las larvas que eran su principal alimento y que no tenía competidor y por lo tanto era una especie de pájaro completamente adaptada y completamente eficaz a la hora de poder alimentarse y poder sobrevivir y así tener descendencia y bueno, y dominar en lo que es su nicho ecológico o su hábitat. Lo fundamental en el darwinismo, que es así como se llama la teoría de Charles Darwin, es que derribó por completo las teorías lamarckianas en el sentido de que él consideraba que las habilidades adquiridas a lo largo de la vida por parte de las distintas especies no se trasladaban a la descendencia. Y eso lo sabía porque conocía los estudios de Mendel, esos estudios que había hecho con Guisantes, en los cuales los genes van pasando de generación en generación y no cambian a lo largo de la vida. Los genes son los que son y son los que tienes y esos genes no, con tu esfuerzo, aunque te esfuerces durante cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, esos genes no van a cambiar, son los que son. Pero claro, tenía que haber un motor de la evolución. ¿Y qué motor puede haber? ¿Qué motor hace que las especies se vayan adaptando a la situación en la que están y que esas habilidades que van adquiriendo se adapten perfectamente al hábitat? Pues tiene que haber un motor. Y entonces Charles Darwin un día pues tuvo la idea genial y ese motor y considero que ese motor de la evolución era la adaptación, la propia adaptación a lo largo de los años, en el sentido de lo que llamo the fittest, que en inglés significa el más adaptado, en el sentido de que las especies mejor adaptadas, los individuos más adaptados al lugar, al hábitat, son los que luego se van a reproducir y son los que luego van a tener descendencia y esa descendencia sí que tendrá los genes de esos individuos, ya que esas habilidades están dentro de los propios genes. Podemos decir que aquellos individuos con peores genes no se reproducirán, no tendrán descendencia y aquellos individuos que tienen buenos genes y genes adaptados a la situación sí que tendrán descendencia y por lo tanto sí se reproducirán y podrán dominar el hábitat. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta que sucede durante millones y millones de años. Vamos a coger la teoría de Lamarck y vamos a darle la vuelta. Como digo, Lamarck decía que estirando, estirando, estirando el cuello esa habilidad va pasando de padres a hijos generación a generación y al final las jirafas tienen el cuello más largo. Pues eso, según la teoría darwinista, es que simplemente nacen crías de jirafa y aquellas crías de jirafa que genéticamente tienen programado, tienen la información de que su cuello va a ser largo, serán esas las que triunfen, serán aquellas las que se impongan a aquellas otras jirafas que genéticamente pues no están adaptadas a eso. Igual pasa con los humanos, ¿vale? Hay humanos que por nacimiento, por los genes que hemos recibido de nuestros padres, algunos son más altos, algunos son más bajitos, algunos son más fuertes, algunos son más débiles, algunos son tan débiles al nacer que mueren a los pocos días y otros sin embargo son jeréticamente tan fuertes que pueden llegar más allá de los 100 años, ¿vale? Y esos genes, los genes mejores, no son mejores sino mejor adaptados a la situación, serán los que finalmente triunfen en la naturaleza, ¿vale? Pues eso es lo que se llama el darwinismo. Luego esa teoría, claro, el siglo XIX es un siglo maravilloso en cuanto tiene que ver con la ciencia, pero le faltaba pues la tecnología necesaria pues para afianzarse y para poder demostrar más cosas. Y a lo largo del siglo XX este darwinismo se transformó en neo-darwinismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, Darwin podía explicar que son los mejores genes los que acaban triunfando, pero faltaba una pregunta por resolver. Y esa pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay algunos genes mejores y otros genes peores? ¿Por qué si todos son jirafas hay algunas más bajas y algunas más altas? Bueno, pues esta pregunta tendría su respuesta en el siglo XX y tiene que ver con la genética y tiene que ver con los procesos genéticos y con las mutaciones genéticas. Durante la reproducción, mientras los cromosomas se van cruzando entre sí, los del padre y los de la madre, al final van produciéndose errores. Errores de configuración del ADN. Y fruto de esos errores, que son errores puntuales y que se dan en individuos puntuales, algunos de esos errores serán malos y provocarán pues características que no sobrevivirán y sin embargo en otros individuos esos errores provocan mejores características. Entonces, pensemos, trasladado, aunque no tiene una conexión directa, pensemos en Spiderman. Spiderman es atacado por una araña y esa araña le da superpoderes. Bien, pues podemos decir que en el nacimiento, durante el cruce de los cromosomas, hay errores que te dan superpoderes. Y esos superpoderes harán que reines en tu hábitat y que tus genes al final acaban triunfando y te acaben reproduciendo y tu descendencia sí que tendrá ya esos genes que tú has tenido desde el nacimiento. Vale, pues eso es lo que se llama el neodarwinismo. Se producen mutaciones genéticas que producen individuos mejor adaptados y esos individuos mejor adaptados serán los que se impongan en el hábitat. De acuerdo, pues ahí tenemos el recorrido, este recorrido por la historia de la evolución que ha hecho que todas las especies actuales sean como hoy las conocemos y percibamos algo mágico. Y es que en cada nicho ecológico, en cada hábitat, existen y dominan individuos perfectamente adaptados. Y decimos, madre mía, esto es mágico, esto es maravilloso. ¿Cómo es posible que haya pájaros carpinteros que piquen en la corteza de los árboles? ¿Cómo es posible que haya animalitos que son capaces de sobrevivir en fluidos ácidos que a nosotros nos correría la piel? ¿Cómo es posible que los elefantes hayan conseguido esa piel tan dura y esos colmillos tan largos? Bueno, pues eso es fruto de la evolución y es producto del error. La evolución es producto del error a la hora de configurar los genes. Y pues acabo ya el vídeo y le acabo con una pregunta, hablando sobre todo de elefantes. Y una pregunta que quiero que me resolváis y que penséis. Se ha demostrado estadísticamente, se me ha apagado la luz pero me da tiempo, se ha demostrado estadísticamente que actualmente los elefantes tienen unos colmillos mucho más cortos de los que tenían hace 50-100 años. Actualmente y proporcionalmente los elefantes de colmillos cortos, voy a ponerme aquí que se me ve mejor, los elefantes de colmillos cortos actualmente son los que dominan en los distintos hábitats, sobre todo de la sabana africana. Y mi pregunta es, ¿por qué? La lógica no dice eso, la lógica dice que bueno, siendo defensas, siendo colmillos largos para defenderse y atacar y poder así sobrevivir, pues esos individuos de colmillos muy largos no están sobreviviendo, sino que los que están sobreviviendo son los de colmillos cortos. ¿Por qué? Por responderme a esa pregunta. ¿Por qué? Pensadlo. Y ya me contestaréis. Hasta luego.